entrevista por 10 te presentamos una faceta única de personalidades destacadas de aquí de allá y de todas partes y de actualidad todos los domingos por univisión southwest florida de ocho y media a nueve de la mañana a mí también con mucho gusto los voy a complacer bienvenido a nuestro programa cuéntanos acá tenemos al malo de la película recién entrevistamos a mauricio de mayor no y ahora tenemos a mauricio en la época de joven en que realmente fue la época que hizo esas matanzas abusó de esta gente prisionera y cuéntanos qué personaje difícil si muy difícil ya lo estaba diciendo anteriormente y lo repito y se lo digo a todo el mundo es un personaje muy difícil por primero lo que cuenta lo que hace para nadie es un secreto las atrocidades que se hacen en cuba que se hicieron se hacen se seguirán haciendo si no se cae la dictadura y como el personaje parte de mí yo estoy criado con otros principios con buenos principios de una persona de bien buena persona si me criaron mis padres católicos y entonces enfrentarme a esa maldad desde luego iba a sacar de mí cosas imposibles y la logré la logré investigando mucho haciendo mi tarea en casa cuéntanos te imaginabas que el personaje era tan fuerte al momento de actuarlo obviamente leyendo guión todo eso pero te imaginaste que iba a ser tan fuerte como fue no 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 tomó otra dimensión en el proceso primero no sabía que me iba a enfrentar cuando leí el guión que vi la dimensión que tenía de maldad el personaje y de la importancia y de la y de la de la de la responsabilidad que tenía por representar este tipo de personajes dentro de de cuba me asusté me asusté pero creo que en el proceso fue tomando fue tomando otra dimensión me explico me fui adentrando más en la historia comprendí ciertas cosas que no comprendía antes de por qué lo hacen porque ese odio desmedido hacia hacia tu hermano cubano por el simplemente por el simple hecho de que pienses diferente porque lo hacen yo creo que sólo entendí tomó otra dimensión otro juego cuál fue el momento más difícil de esta movie para interpretar cuál fue el momento más difícil yo creo que muchos muchos hay hay escenas que costaron mucho más que otras no desde luego siempre pasa en todas las películas en todo trabajo como actor pero yo creo que el ocasionar dolor a otro ser humano estas escenas desde desde abuso abuso total no fíjate el personaje también da tiros de gracia eso es una cosa que también yo me tuve que estudiar porque lo hacen el tiro de gracia y el personaje carlos cruz personaje mayor en la película lo dice sé que el tiro de gracia se da como como una ayuda al muerto es como es como sufra para que no sufra correcto y eso ya yo lo entendí y fue bien pero yo creo que el dar el ocasionar dolor físico y psicológico eso yo creo que es peor que el tiro de gracia ya estás muerto no sé yo creo que esas escenas me costaron mucho cuál fue el momento más gracioso que tuviste en la película está en la película está yo creo que le hago un falso fusilamiento a uno de ellos y me burlo de él yo creo que ese es el momento que más me disfruté así como el como personaje cuéntanos un poquito de tu carrera mi carrera yo estudié en cuba actuación tuve seis años de hice mucho teatro en cuba en la habana mucho teatro musical hice televisión musical también y no musical y se cine y aquí en miami llevo haciendo microteatro buen tiempo llevo años haciendo microteatro obras también grandes y está ahí se también leyendas del exilio con el director lilo vilaplana para el canal 41 y y ahora se me da la oportunidad de plantados yo creo que llega en un excelente momento para mí para cuba bueno muchísimas gracias y cómo puede llegar de nuestro público a a tus redes bueno me pueden buscar como arroba fran que busquisa estoy en facebook como fran en busquisa y en en youtube también y en y en instagram también perdón bueno muchísimas gracias y espero que sigan tus éxitos y que venga plantado 2 gracias a ustedes ojalá que sigan que sigan más proyectos de denuncia gracias gracias a los pasos de la gente y y y y y